Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Comparezco hoy ante este pleno para dar cuenta a sus señorías acerca de algunas cuestiones de capital importancia para nuestro desarrollo como región. Asuntos que son de plena actualidad y que en muchos casos alcanzan la última fase de un desarrollo largo y complejo. Temas que en su conjunto planteé el pasado 21 de julio al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, obteniendo su apoyo y su muestra de compromiso con la región de Murcia y con los murcianos. Lo importante en cualquier caso, señorías, no son ya las cuestiones que se plantearon y de las que a continuación daré cuenta, sino el desarrollo que estas cuestiones están teniendo y que han tenido. Las soluciones que se han puesto sobre la mesa a raíz de aquella reunión y los compromisos que incluso hace tan solo dos días expresaba públicamente el presidente Rajoy en Murcia para seguir atendiendo los temas que surgieron en aquella reunión y que hoy no son ya planteamientos de futuro, sino realidades tangibles de presente. Temas que analizamos en dicho encuentro, como la sequía y la necesidad de agua para nuestra región, las infraestructuras, la financiación autonómica y la reconstrucción de la ciudad de Lorca, asuntos a los que haré especial mención a continuación. Murcia necesita agua. Ni es algo que yo afirme por vez primera ni algo que desconozcan absolutamente todas sus señorías. Tampoco lo desconoce el presidente del Gobierno. Contamos con un déficit estructural de cuenca que hace que incluso en los periodos de volanza climática sean necesarios recursos externos para poder subsistir, para poder seguir siendo la agricultura más potente de España. Recursos imprescindibles para mantener y para crear empleo. Los periodos de sequía solo acentúan una situación que ya es límite incluso antes de que los resultados del año hidrológico certifiquen un problema que castiga al campo, a los agricultores y, por tanto, al conjunto de la sociedad murciana. Por tanto, mi planteamiento al presidente del Gobierno en esta materia era doble, al considerar que debíamos abordar no solo las cuestiones coyunturales derivadas del periodo de sequía actual, sino las de carácter global sobre el agua en nuestra región. Trasladé así al presidente Rajoy, en primer lugar, la preocupación del sector agrario regional ante los importantes perjuicios causados por la sequía en los cultivos de secano en la región de Murcia, principalmente almendro, también vit y el olivar, y por consecuencia directa en el producto interior bulto, el crecimiento y el empleo en nuestra región. Unos perjuicios que, además, conllevan consecuencias de carácter estructural, pues conllevan la pérdida de árboles y extiende con ellos sus dramáticas consecuencias a los años venideros. Analizamos los datos concretos relativos a la extrema aridez con que se ha desarrollado el año agrícola, datos tan alarmantes como que hemos pasado de los 273 litros anuales por metro cuadrado a 104. Se habían dado, por tanto, unos datos que no se habían producido en los últimos quince años. Datos que se traducen en pérdidas notables en cultivos de secano como el almendro, los cereales, el olivar, el viñedo, el albaricoque y el algarrobo. Pérdidas que afectan también a la ganadería y a la apicultura y que, en caso del regadío, han supuesto un aumento considerable de costes. Exponía así al presidente del Gobierno que la superficie de cultivos de secano afectados por la sequía afectaba en esa fecha a 141.791 hectáreas y que las pérdidas de producción ascendían a más de 90.000 toneladas. Unas pérdidas que a finales de julio suponían ya aproximadamente 85 millones de euros y en las que la previsión no era precisamente optimista de cara al final del año. Ante ello, era urgente el habilitar medidas para resolver o, al menos, para mitigar los graves efectos que está padeciendo el sector secano de la región. Entre ellas, la necesidad de reponer la capacidad productiva de las masas de cultivo leñoso afectadas, localizadas en las zonas más áridas de la región, ya que el 60% de los árboles afectados ya no se pueden recuperar. Y esa no recuperación plantea, y así se lo expuse, un problema medioambiental grave en unas zonas que, por sus características climáticas, no admiten la plantación de otro tipo de cultivo. Todo ello, además, incidiendo en el hecho de que estos cultivos leñosos de secano son una herramienta básica para luchar contra la desertización y un sustento básico en la economía local. Con todo, el planteamiento que hizo al presidente Rajoy no era tan solo de trasladarle el conocimiento de la situación, sino el de demandar medidas concretas en esta materia. Medidas que ya se habían venido trabajando con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que pasaban por atender las demandas del sector, adelantando las subvenciones que permitieran arrancar los árboles secos y plantar nuevos en su lugar. Estas medidas, a día de hoy, se han acordado ya con el Ministerio de Agricultura y podemos resumirlas en la siguiente. Primero, puesta en marcha de un plan de reconversión varietal que posibilite la recuperación de la capacidad productiva a través de las replantaciones y reestructuración varietal mediante una orden de arranque y replantación. Segundo, la autorización de riesgos de socorro donde las infraestructuras lo permitan, autorizando la apertura de pozos de sequía. Reducción de los módulos fiscales, exención del IBI, seguridad social y otros impuestos estableciendo la concesión de avales para líneas de préstamos a bajo interés. En cuarto lugar, permitir la entrada del ganado en las plantaciones de cereal sin posibilidad de recolección, sin acepción al pago único de rotación de cultivo ni a las indemnizaciones de pérdida por sequía por parte de Agroseguro. En quinto lugar, establecer ayudas económicas para la alimentación del ganado por falta de pactos y garantía de avales para conseguir créditos en el sector ganadero. Sexto, considerar medidas excepcionales que permitan percibir las ayudas agroambientales a la producción, la integrada y la ecológica. Medidas concretas. Cuestiones que planteaba el presidente del Gobierno aquel 21 de julio y que solo unos días más tarde, el 1 de agosto, se veían materializadas en compromisos concretos al publicarse en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial estableciendo las bases reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Sin embargo, y como afirmaba hace unos momentos, no solo centraba en estas medidas coyunturales el planteamiento que hacía el presidente del Gobierno en materia de agua. Mariano Rajoy es profundamente conocedor de la necesidad de agua de todo el sureste español, de la necesidad de abordar soluciones de una manera global y colectiva con sentido de Estado. Así, tras aprobar los planes de Cuenca que la Directiva Marco Europea del Agua obligaba a aprobar en el año 2009 y otros fueron posponiendo, tocaba ya –y así se lo dije en julio– poner en marcha un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Se había producido un punto de inflexión en materia hidrológica y creo necesario remarcarlo. Punto de inflexión porque no podemos olvidar que la primera medida adoptada por el anterior Gobierno socialista fue derogar el Plan Hidrológico Nacional en lo referente al trapase del euro. No podemos olvidar los daños que ello ha supuesto para Murcia ni los muchos ataques que en materia hidrológica hemos padecido desde entonces. Y, por cierto, un inciso. Hace falta tener, desde luego, mucho valor, mucho, para estar al frente de un partido y venir a Murcia a prometer un PHN, no a reconocer que lo había derogado. En fin, los pirómanos ahora quieren meterse a bomberos, vivir para ver. Tras ocho años de Gobierno socialista sin soluciones y con múltiples obstáculos en el camino, el Gobierno de Rajoy certificó la supervivencia del trapase Tajo Segura y aprobó los planes de Cuenca, llevando adelante la difícil tarea de planificación hidrológica de todas las desmarcaciones hidrológicas españolas. Trasladaba así al presidente Rajoy que la culminación de estos planes de Cuenca posibilita comenzar a trabajar en el diseño de un nuevo plan hidrológico nacional que garantice el agua a todos los rincones de España, acelerando la política nacional de gestión del agua, cubriendo las necesidades de las zonas que sufren una sequía estructural, como es la Cuenca del Segura, que tiene un déficit de 480 hectómetros cúbicos y desde la que se produce el 28% de todas las frutas y hortalizas que se cultivan en España. Esta es la voluntad también del presidente del Gobierno, un plan hidrológico nacional cuyo compromiso sigue vigente y cuya redacción ha de primar y es lógico que la planificación hidráulica nacional se haga con rigor técnico y con participación de todos los implicados, como se hizo ya en su momento a finales de los años 1900. Y se estudian todas las posibilidades y alternativas para dar solución definitiva al problema del agua del levante español. El resultado es que ha de primar frente a las prisas y la improvisación, la técnica, los recursos y los volúmenes disponibles. Pero, como bien saben sus señorías, los compromisos no quedaron en esta materia tan solo en lo hablado en la Moncloa. El pasado domingo el presidente Rajoy se comprometía públicamente y en Murcia a abordar dos cuestiones esenciales en esta materia. De un lado, a agilizar la compraventa de caudales a través de los bancos de agua, posibilitando el acceso a un agua que está ahí y que debe de estar disponible donde hace falta. Del mismo modo, se comprometía a deshacer otro de los entuertos creados por el anterior Gobierno, como es el de la inaccesibilidad de la desalación. Un complemento necesario, como ahora se ve, pero una mala solución global, como se lleva viendo desde el principio. Que el Gobierno de España adopte medidas para abaratar la tarifa de las desalinizadoras es la materialización, otra más, del rigor y el compromiso del Gobierno del Partido Popular para con Murcia. Pero, sobre todo, es una muy buena noticia para los agricultores. Y que no les quepa duda de que seguiremos viendo buenas noticias en esta materia próximamente. Y aunque en aquella reunión también se trataron otros asuntos en materia agrícola, algunas episodicas, como los bloqueos que por esas fechas tenían algunos camiones en Perpiñán, seguiremos dando cuenta a esta Cámara de algunos otros temas que allí se trataron. Porque, señorías, también hablamos de financiación. El posicionamiento de este Gobierno no ha cambiado. Seguimos reclamando un modelo de financiación de las comunidades autónomas justo y equitativo. Un sistema que permita atender las competencias que desarrollamos de acuerdo a las transferencias recibidas y que constituyen el cuerpo central de nuestros presupuestos anuales. La educación, la sanidad, la atención social son materias que desarrollamos por transferencia del Estado. Son políticas sociales que tienen una incidencia directa en las personas, en su vida cotidiana. Y para ello no parece lógico que no recibamos la financiación que permita llevarlas a cabo. Sobre todo porque, como ha quedado claro en todo momento, no vamos a dejar de atender estas cuestiones, aunque ello suponga un endeudamiento que no deseamos, pero que no puede anteponerse a la atención social. Murcia es desde 2009 la más castigada de las autonomías en financiación. No voy a detenerme una vez más a analizar por qué fue así, ni quién lo decidió, ni cuáles fueron las declaraciones de algunos miembros de esta Cámara en apoyo a aquel sistema que ha venido castigando Murcia. Murcia tiene un déficit estructural en su financiación derivado del modelo vigente y el no reconocimiento puntual de la población real de la región de Murcia. Así, lo trasladé al presidente Rajeo y plenamente consciente del tema, y por ello seguimos reivindicando ese nuevo modelo. Ello no es incompatible con que seamos conscientes de que es imposible hoy abordar un nuevo sistema de financiación sin poner más dinero por parte del Estado, sin que haya un acuerdo territorial y, sobre todo, sin que haya un gran consenso político. Pero no queremos chapuzas ni parches. Queremos que se apruebe un modelo que solucione el problema de manera permanente y que permita enjugar el déficit generado debido al nefacto modelo anterior. Por ello, precisamos de medidas que posibiliten atender las necesidades presupuestarias. Pedimos que nos faciliten las líneas de financiación y, además, planteamos –y así lo trasladaba en julio al presidente– que los ayuntamientos obtengan también sistemas de financiación que no estrangulen su funcionamiento, medidas que nos sacarán de la situación de quiebra a la que estábamos definitivamente abocados. Pues bien, como saben, en lo relativo a las arcas regionales, el Gobierno de Rajoy ha impulsado dos medidas absolutamente básicas para poder subsistir en tanto en cuanto no se pone en marcha ese nuevo modelo de financiación, el Fondo de Liquidez Autonómico y el Plan de Pago a Proveedores. El mantenimiento del Fondo de Liquidez Autonómica, con una estructura que permite hacer frente a las renovaciones de crédito, cumplir el objetivo de déficit y hacer frente a los ocasionales gastos incurridos por actuaciones imprevistas. Es esencial, absolutamente esencial para nosotros. Y así lo abordábamos en la reunión de la que doy cuentas. Temas que, como las anteriores, no quedaban ahí, sino que se han venido abordando en otros ámbitos, desde que en mi toma de posesión lo trasladara al ministro Montoro, quien el pasado sábado en Murcia hacía público un compromiso más, también mencionado hace unos minutos el de permitir que los ayuntamientos puedan financiarse en los mismos términos y al mismo coste que el tesoro público, liberándose así de ese sobrecoste de intereses financieros. Ayuntamientos que han trabajado con ejemplaridad durante la crisis económica y que ven como el resto de los españoles, al igual que ellos, el final de un túnel que ha sido más largo y estrecho de lo que debiera. Ayuntamientos como el de Lorca han abordado con diligencia la reconstrucción de una ciudad caída, pero no derrotada. En ese sentido, trasladaba al presidente Rajoy el pasado 21 de julio el agradecimiento de los leorquinos y del conjunto de los murcianos por el apoyo recibido y el compromiso que en todo momento ha mantenido el Gobierno de la Nación, desde la llegada a su presidencia y antes incluso de la llegada a su presidencia siendo jefe de la oposición. Para ello, sería conveniente contemplar de cara a los presupuestos generales del Estado de 2015 la prórroga de los beneficios fiscales para el mecenazgo cultural en la reconstrucción de Lorca, así como otros apoyos de naturaleza similar vigentes a día de hoy. Y, del mismo modo, planteaba la necesidad de abordar una solución a los obstáculos que el Ayuntamiento de Lorca ha encontrado al tener que hacer frente a una serie de pagos procedentes de la Administración socialista que gobernó dicho ayuntamiento hasta el año 2007. Hay terremotos naturales y otro tipo de terremotos. A ambas cuestiones se comprometió el presidente Rajoy y, como hemos visto, ya se han dado pasos para ello, como el acuerdo del Pleno del Congreso del 28 de agosto por el que se prorrogaban los beneficios fiscales en materia de patrimonio para Lorca hasta el año 2016. Hay, efectivamente, muchas más medidas tomadas, pero todos ustedes las conocen y, si no se las conocen, pues tendré que recordarlas. Las infraestructuras también son esenciales para el desarrollo, porque no constituyen un fin en sí mismos, sino que son el cauce que ha de permitir el crecimiento y la expansión de otros sectores, algunos tan esenciales para el futuro de nuestra región como el turismo, la exportación o el comercio exterior. Enfilamos la recta final en algunas de ellas, en infraestructuras que fueron reclamadas de forma contundente y mayoritaria por el conjunto de los murcianos y que el Gobierno regional abordó con valentía y con compromiso con la sociedad. Para ponerlas en marcha, como ahora para culminar su desarrollo, resultaba esencial la leal colaboración entre las Administraciones, el apoyo del Gobierno de España y su compromiso para con los murcianos. Y ni ese compromiso ha existido siempre ni podemos obviar su necesidad en estos momentos en que, afortunadamente, sí se pone de manifiesto. Así, la primera de las cuestiones que plantea el presidente Rajoy en julio fue la de culminar la vertebración de autovías que a lo largo de los últimos años ha vivido nuestra región. Y en este sentido, los presupuestos generales del Estado que se tramitan en las Cortes para 2015 contemplan ya, por ejemplo, el desbloqueo de la autovía Ceneta-San Javier, a la que la negligencia del anterior Gobierno llevó a ser conocida como la autovía del bancario y que muy pronto olvidará esas perpénticas imágenes y será una importante vía de comunicación entre la A7 y la AP7, constituyendo un eje de gran capacidad en la vertiente oriental de nuestra región, alternativo también a la A30 y favoreciendo el acceso a la costa. Compromiso que, como pueden ver, sus señorías se materializaron en negro sobre blanco tras la reunión del pasado mes de junio. Tratamos del apoyo a la expansión necesaria del puerto de Cartagena y los presupuestos del Estado para 2015 ya contemplan una importante partida de 22,5 millones para desarrollo del puerto y sus accesos por ferrocarril. Abordamos también en ella otras materias, como el corredor mediterráneo, que el presidente Rajoy calificó el pasado domingo como prioritario, o la llegada de la alta velocidad a Murcia en 2015 y el avance de su llegada también a Cartagena y a Lorca. Que nadie se llame a engaño. La prioridad absoluta de esta región, y así se lo hice llegar al presidente del Gobierno, es que la alta velocidad llegue en 2015, tal y como estaba previsto. Y así va a ser. Y si renunciara a un soterramiento que está aprobado y comprometido, un soterramiento que se llevará a cabo de forma ininterrumpida, fase a fase, comenzando por eliminar antes de la puesta en marcha del primer ave el más complejo de los cruces que actualmente existe, el de Santiago del Mayor, al que seguirán, como digo, todos los demás de forma ininterrumpida. Porque el ave llegará en 2015 y el ave será soterrado en su integridad en el acceso a Murcia. Y porque se avanza también en el desarrollo de su llegada a Cartagena y a Lorca. Compromisos que quedan claros y que no tienen ya vuelta atrás, como no la tiene el hecho de que por fin en 2015 la región contará con el aeropuerto internacional que lleva demandando décadas y que, una vez construido, debe de comenzar a operar. No me gustan las fechas. Puede ser en el 2015, puede ser dentro de unos días o puede ser a primeros del 2016. Lo importante es que, después de tantos años, dos mil catorce años sin aeropuertos, tengamos el aeropuerto lo antes posible. Un aeropuerto que, en todo caso, va a posibilitar unos accesos hasta ahora inexistentes para aerolíneas y aviones y en unos horarios que supondrán un punto de partida más que notable en el proceso de crecimiento y consolidación de la economía regional, en la creación de puestos de trabajo y en el desarrollo del conjunto regional. Para ello, como le digo y como le dije al presidente Rejois, ya no vale sino mirar hacia adelante con decisión y solventar los últimos problemas que aún quedan sobre la mesa. Para ello, contamos con el compromiso firme y público de Mariano Rejois y con el apoyo incondicional del Gobierno de España, que a buen seguro hará que desaparezcan las trabas que otros han querido poner en el camino y que posibilitarán su puesta en marcha definitiva. Señor presidente, señorías, han transcurrido tres meses desde que se produjo el encuentro en Moncloa con el presidente del Gobierno de España y hoy podemos analizarlo no solo en función de lo que allí se habló, sino de lo que se ha materializado desde entonces. Todos los temas que se abordaron entonces han encontrado reflejo en el boletín oficial del Estado, en el proyecto de ley de presupuestos generales, en las órdenes ministeriales, en compromisos públicos y firmes del Gobierno de España, de su presidente y sus ministros para llegar con éxito a puertos. Las ayudas a los agricultores afectados por la sequía no han culminado y deben llegar más lejos, pero de hecho ya hay una orden de subvenciones publicadas y vigentes. Hay un compromiso para seguir trabajando en la elaboración de un plan hidrológico nacional, en permitir el acceso a los bancos de agua y en abaratar los costes del acceso al agua desalada. Contamos con medidas de apoyo que nos permiten abordar la financiación autonómica sin las trabas que tuvimos que soportar, sin abandonar la justa reivindicación del nuevo sistema que corrija y remedie las dificultades del vigente de forma definitiva. Se han prorrogado las medidas de apoyo a la reconstrucción del ORP. Hay una autovía que dejará de ser un esperpento y será una realidad transitada que ya aparece consignada en los presupuestos generales del Estado para su desbloqueo. Y en 2015 han de hacerse realidad, a ser posible, dos históricas reivindicaciones en materia de infraestructuras. Una, la tenemos al alcance de la mano, la alta velocidad, para a continuación abordar la apertura del aeropuerto internacional. Todo ello, como ven, ha avanzado desde el mes de julio merced a la lealtad institucional y la colaboración entre dos gobiernos que comprometí el día de mi jura del cargo en el Palacio de Salteba. Dos gobiernos sustentados por el Partido Popular, el de España y el de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA